Había una vez un hombre que vivía en una ciudad. Era muy perezoso y lo sabía. Siempre posponía su trabajo y no lo hacía bien. Su familia y amigos estaban descontentos con él debido a esto. Se sentía triste y culpable por su pereza. Un día decidió buscar ayuda de Gautama Buda. Fue al lugar donde Buda estaba quedándose y dijo. Oh señor, por favor ayúdame. Soy muy perezoso y no puedo hacer nada correctamente. Siempre estoy posponiendo las cosas y soy muy descuidado. Todos me odian por mi pereza. Por favor, dime qué hacer. Buda sonrió y le preguntó, ¿cómo sabes que eres perezoso y qué tipo de pereza tienes? El hombre dijo, no estoy seguro de qué es la pereza, pero sé que no es buena. Me hace sentir exhausto y apático todo el tiempo. No tengo motivación para trabajar, siempre retraso mi trabajo y cuando tengo que hacerlo, lo hago sin confianza ni disfrute. Por favor, dime cómo superarla. Buda dijo, la pereza es un estado mental. Es un sentimiento, un pensamiento, una emoción que creamos en nosotros mismos. Hay dos tipos de pereza, física y mental. La pereza física es causada por tres razones. La primera razón es la comida que comemos. Cuando comemos alimentos que son poco saludables, pesados o artificiales, nuestros cuerpos se vuelven lentos y débiles. Drena nuestra energía y vitalidad. Nuestro cuerpo necesita alimentos frescos, ligeros y naturales para funcionar bien. La comida que comemos afecta nuestro estado de ánimo y comportamiento. Por lo tanto, si quieres evitar la pereza física, come alimentos que sean ligeros, fáciles de digerir y buenos para tu cuerpo y mente. Come alimentos que provengan de la naturaleza, no de fábricas o máquinas. Luego Buda dijo, la segunda causa de la pereza física es nuestra postura y movimiento. Cuando te sientes, mantén tu columna recta y no doblada. Esto ayudará a que tu energía fluya hacia arriba y mejorará tu circulación sanguínea y digestión. Cuando nos sentamos, dormimos o caminamos de manera incorrecta, creamos tensión y estrés en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se vuelve rígido y tenso, y luego se hace difícil trabajar con este cuerpo tenso y rígido. Luego Buda señaló a los monjes que vivían con él y dijo, mira a estos monjes con atención. Tienen un equilibrio en su postura y movimiento. Cuando se sientan, se sientan con la columna recta, alerta y conscientes. Y cuando caminan, caminan rectos con gracia. No desperdician su energía ni tiempo en movimientos o acciones innecesarias. Son conscientes de su cuerpo y respiración. La tercera causa de la pereza física es un patrón de sueño inapropiado. Dormir lo suficiente es importante para la actividad y energía de nuestro cuerpo, pero el sueño debe ser equilibrado, ni mucho ni poco. Muy poco sueño nos hace somnolientos y apáticos. Dormir demasiado nos hace perezosos y letárgicos. Necesitamos dormir lo suficiente para descansar nuestro cuerpo y mente. Necesitamos levantarnos temprano en la mañana y comenzar nuestro día con frescura y entusiasmo. Para levantarnos temprano, necesitamos dormir temprano por la noche. Dormir temprano y levantarse temprano mantiene nuestro cuerpo y mente activos. Entonces, nos sentimos activos y energéticos todo el día. Mira a estos monjes del monasterio. Tienen un horario fijo de sueño, por eso se levantan temprano en la mañana. Tienen una disciplina que trae equilibrio a sus vidas. Luego, Buda dijo, estas fueron las tres razones de la pereza física. Ahora te diré las razones de la pereza mental. La primera causa de la pereza a nivel mental es la procrastinación. Procrastinar significa posponer tareas que deberíamos hacer ahora. Retrasar o evitar tareas nos causa estrés y preocupación. A menudo no notamos este mal hábito hasta que se convierte en una gran parte de nuestras vidas y empieza a causar problemas. La forma simple de arreglar este mal hábito es hacer las cosas de inmediato. Si algo se puede lograr hoy, es mejor no posponerlo para mañana. La segunda causa de la pereza mental es la duda en uno mismo. A menudo creemos que somos incapaces de realizar una tarea porque anteriormente hemos fracasado en ella. Sin embargo, olvidamos recordarnos que hemos crecido y aprendido desde entonces. Somos diferentes ahora y podemos hacerlo mejor. Para dejar de ser perezosos en nuestra mente, necesitamos tener confianza en nosotros mismos. Necesitamos ver nuestro crecimiento y confiar en nuestras nuevas habilidades para enfrentar y resolver problemas. Luego, Buda dijo, la tercera razón de la pereza mental es no tener un objetivo claro. Supongamos que estás atrapado en un lugar desierto y tienes sed. ¿Qué harás ahora? El hombre dijo, buscaría un pueblo cercano para encontrar agua. Buda dijo, pero si no encuentras un pueblo, ¿qué harías? El hombre dijo, aún así, intentaría encontrar un pueblo porque no tengo otra opción. Entonces Buda dijo, ves, cuando hay claridad y una gran razón para hacer una tarea, no puede haber pereza. Si no tienes objetivos, no sentirás ganas de hacer nada. Por eso es importante tener algo a lo que aspirar para mantenerte motivado. La cuarta causa de la pereza mental es no tener una gran razón o urgencia para hacer algo. Supongamos que llevas joyas preciosas en un lugar desierto. Estás cansado y quieres sentarte, pensando en sentarte bajo un árbol. De repente ves que un ladrón se acerca desde el frente. ¿Te detendrá tu pereza de correr incluso en tal situación? No. Tu pereza solo te detiene de hacer aquellas tareas para las cuales no hay una gran razón o urgencia para hacerlas. Donde hay claridad y una gran razón para hacer una tarea, no puede haber pereza. La quinta razón de la pereza mental es vivir con personas perezosas y de mente estrecha. Muchas veces se ha visto que no somos perezosos, pero viviendo con tales personas, también nos volvemos como ellos. Por lo tanto, mantente alejado de personas perezosas. Después de decir eso, Buda guardó silencio. El hombre escuchó atentamente las palabras de Buda y las comprendió. Se dio cuenta de que su pereza era su propia creación y que podía cambiarla con sus propios esfuerzos. Luego, agradeció a Buda por su guía y consejo. Decidió seguir el consejo de Buda y cambiar su estilo de vida y mentalidad. En nuestras vidas, encontraremos que a menudo dejamos que la pereza controle nuestra vida. Pero si queremos deshacernos de ella, necesitamos entender las causas físicas y mentales detrás de la pereza. Como en esta historia, Buda dijo que la pereza física proviene de nuestras elecciones, como un estilo de vida pobre, hábitos de comer en exceso y falta de sueño. Mientras que la pereza mental a menudo proviene de la duda en uno mismo, estar rodeado de personas perezosas, la procrastinación y no tener objetivos claros o razones fuertes para nuestras tareas. Pero al cuidar de nuestro cuerpo, creer en nosotros mismos, rodearnos de personas motivadas, hacer las tareas puntualmente y establecer objetivos claros, podemos superar la pereza. Recuerda que con un objetivo claro y una razón fuerte, no hay espacio para la pereza. La pereza es un estado mental que podemos cambiar con nuestra propia fuerza de voluntad y determinación. Por lo tanto, siempre que en tu vida sientas que te estás convirtiendo en víctima de la pereza, recuerda que la pereza no es nuestro destino, sino nuestra elección.